Te voy a regalar dos cifras importantes del proyecto Orion, 45% y 100%. 45% es el avance de la estructura de Torre 4, en estos momentos estamos armando nivel 6 y tenemos un 100% la estructura de Torre 3. Mi nombre es Dan Nivel Medina, soy ingeniero civil del proyecto Orion Apartamentos y hoy te voy a mostrar los avances que tenemos a la fecha. En los acabados de Torre 4 tenemos en estos momentos un avance en los muros estructurales de los sótanos y ya iniciamos con la mampostería de los apartamentos. En Torre 3 tenemos un avance en la mampostería de un 90%, estamos en estos momentos en el nivel 18. En el estuco y morteros hemos tenido un avance del 50%, estamos en el nivel 11 y estamos en estos momentos ejecutando el dragol de los apartamentos teniendo un avance del 20% al igual que el enchape de los balcones y de los baños. Y las actividades que están próximas a iniciar de acabados de Torre 3 son ventanería y carpintería, en estos momentos están en proceso de producción y estamos próximos a iniciar instalación de estas. Pronto podrás disfrutar en Orion.